¡Suscríbete al canal! Ella pasa a ser toda tu vida. No quiero pasar el resto de mi vida matando. Es el mejor para este trabajo. Le necesitamos. Solo quiero pasar más tiempo con mi hija y mi mujer. ¿Por qué nos dejaste a mamá y a mí? No es una respuesta fácil. Iba a pedirte que te ocuparas de Zoe mientras estoy en Londres. Lo haré. Prométeme una cosa. Se ha acabado. De verdad ya no trabajas para ellos. ¿Qué me está pasando? Está enfermo, pero puedo ofrecerle un fármaco experimental que le devolverá su vida. ¿Recuperaré mi vida siendo vuestro sicario? Esa es la misión. Tiene tres días para matar. Los padres de algunos amigos míos son vendedores. Y ninguno viste como tú. Zoe. Quiero hacer la cena y te necesito para preparar los espaguetis. Pues resulta que estoy reunido con un italiano auténtico que quiere darte su gran receta. ¿Quién nos saluda? A mi hija. Hola. Me llamo Guido. ¿Seguro que funciona? No, pero estoy segura que si no lo prueba en tres días habrá muerto. Dijo que habría un hombre. No cinco. He pensado que te gustaría que te llevara a casa. ¿Has oído eso? Será la rueda de recambio. Intento mantener una conversación con mi hija. Perdona, cariño. ¿Por dónde íbamos?